Hola, pues vi. ¿Qué ha pasado este tiempo, Leonardo? Cuéntame, asesórame acerca de lo que ha acontecido en tu vida. Llegamos a Marbella con Lizzie. Y ya. Y ahora soy rico. O algo así. Y ya. Es todo. Este es mi coche porque ahora soy rico. Y bueno, ¿sobre qué voy a hacer hoy? El día de ayer un tipo policía me pagó para básicamente hacerle daño a un señor de la tele. No lo conozco. Tampoco le hice daño. Creo que me llevé a su esclavo sexual o su novio. En la televisión pasan esas cosas. Lo bien, bebé Reno. Y ahora iré a un karaoke. Por cuestiones de metagaming que en este momento no entiendo. Y ya. Me gustaría en verdad tener más cosas, pero es todo lo que ha pasado. Y ya. Y creo que este es el karaoke. No me gusta cantar. Ni siquiera sé qué hago acá. Pero es como si una fuerza superior a fuerza esté forzando una interacción. Y ya. Y si está en casa. Desde que nos comprometimos básicamente soy un hombre de familia. Soy muy responsable y esas cosas. Ah, y tengo armas y cuchillos. Y ya. Buenas tardes. Vale, vale, vale. Sin pagar. Así es. Dame mi móvil ya. Eh, señor Astro. ¿Está abierto? Hola. ¿Cómo? Está abierto. Hola. Sí, a ver. Bueno, abro. Ey, mi señor. Y digo, no te conozco. No se puede llevar vehículo. Abra. ¿Cómo lo conoces a este señor curiosito? Oye, oye, vuestro amigo me roba el coche. ¿Quién yo era o era mí? Ay, te robaron el coche policial. Me ha robado el coche de policía, ese cabrón. Increíble. Pues vaya a perseguirlo, vaya a perseguirlo. Sí, corre, corre. Sí, vaya a perseguirlo, qué sé yo. Adelante. Aquí no hay nadie que haya hecho nada peligroso ni nada por el estilo. Escucha, ¿cómo voy a perseguirlo? Vayan a perseguirlo, qué sé yo. Por Dios. No sé, no sé, roben el coche a un ciudadano. Bueno, vamos a coger incautado ese coche blanco. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Ay, no. Depósito policial, no se preocupéis. ¿Vale? Vale. No, claro que no, no te doy permiso. Gracias, oficiales. No, no, no. No, 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 no. Ay, 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 un cosillo. Soy carnicero, lo siento. Guarde, guarde eso, señor. Señor, por favor. No se preocupe. Gracias. Dios, este da... Ay, ¿qué está pasando? Esta ciudad es genial. Madre mía, estás locas todo. Eres tu nuevo, cosita. Bueno, llevo ya un tiempo, como... Dos, tres días, cuatro. Bueno, a ver, ¿quieren pasar al karaoke a cantar algo? Sí. No tiene diente tampoco, sí. No, yo en principio cantando. ¿Cómo que no tiene dientes? Vale, vale, vale. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Entrada en este bar tomándose un trago, ahogando las penas, lo mismo que yo. ¿Qué tal si soy yo, el que encaja en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacia tanto tiempo que andaba hasta aquí, en el mismo barrio, en el mismo país, doblando mi esquina, tan cerca de mí, pisando mi piedra, ahogando, 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 ahogando. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Amigos, amigos, que nunca me hablaron de ti. ¿Qué tal eres tú? La mujer de mi vida. ¿Qué tal si soy yo? El que encaja en tus días. La mujer de mi vida. El que encaja en tus días. Gracias, gracias, gracias. Increíble, espectacular, espectacular. Gracias, babosilla. Estuvo increíble. Tienes súper talento. Tú deberías de ser artista. ¿Te pareces así como a Bad Bunny? Tú también tienes mucho talento y eres muy guapa, la verdad. ¿Tú crees? Muchísimo. Sí, 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 que guapa. Es muy guapa. Pues muchas gracias, supongo. Estás así como lindo también. Tu pelo me gusta. Gracias. ¿Quieres darme tu número? Bueno. A ver, te lo paso. Disculpa, ¿por qué tienes un arma de fuego? ¿Qué haces? Ah, el arma es simplemente porque me gusta intimidar a la gente. Eh, pero... Pues sí, sí, ¿quién te miras? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás besando de la luz al hombre? Perdón, perdón, perdón. No era mi intención. Acabas de besar la luz a ese hombre. No era mi intención, no era mi intención, no era mi intención. Sí, tú eres Leo Camelionardo DiCaprio. Sí, pero mi apellido es Filadelfia, no DiCaprio. Bueno, es casi lo mismo, Filacaprio. Señor Leo, ¿a qué se dedica usted? Ah, soy terrorista. Terrorista. Ay, qué buen chiste, te pongo algo de tomar. Sí, por favor, un whisky. Invita a la casa. Ok. ¿Me darías un teléfono por si queremos entrevistar en algún momento a un terrorista de Marbella Media? Te llamó la atención el señor de la AK-47, por eso le hice un besito en la nuca. No, 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 no. ¿Te gustas amigo, Leo? ¿Te gustó, babosilla? No, no, no. ¿Babosilla? Pobedilla. Creo que necesitará el baño. Sí, yo creo que sí. Mierda, la cagué. Le dije por su nombre cuando lo conocí ayer. Ay, no. ¿Qué hago? Bueno, ni modo, tengo que matarlo. Bien. Mato primero a los oficiales y luego a babosilla. Un, dos, tres. Tal vez no tengo que matar a un oficial. Veamos primero. Señor, hasta luego. ¡Hasta luego! Gracias por su servicio. Esto es mentira. Hola, Leo. Hola. A ver, mira. Hola, Leo. Hola, tarado. ¿Y él qué es? ¿Tu hermano? ¿Tu primo? ¿Tu becario? ¿Tiene pinta de becario? Sí, ser becario. Yo nunca he tenido una beca. Ser becario. Ser becado. Somos... Eh... Amigos de momento. Amigos. Oye, ¿y te gustan los coches muy rápidos y superdeportivos? Sí, ¿a quién no? ¿Quieres ver mi coche? Yo tengo uno fuera. Ah, ¿en serio? A verlo. Pues vamos a ver ambos coches. Oye, a ver ambos coches. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver primero el tuyo, Leonardo. La casa invita, ¿no? Ah, bueno, pues ya qué. Ah, vale. ¿Quieren ver primero el mío? Genial. Me encanta sellar mi nuevo coche. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Oh, wow. Es bonito, ¿no? Increíble. Gracias. Muy bonito, muy bonito. Me encanta. ¿Quieres que te dé una vuelta, Maddy? Está rápido, corre. Bueno, voy a subirme rápido a ver cómo coche, ¿ok? Es que no cabemos los tres. Exacto. Luego venimos por ti. No tardo nada. Es una vueltecita. Y luego vemos el tuyo y nos subimos en el tuyo, ¿va? Vale. Genial. A ver. Genial. A ver. Ya vengo, Pobie. ¿Y a qué te dedicas, Maddy? ¡Súper rápido! ¿A qué me dedico? ¿Qué no me ves? Tengo toda la pinta. ¿Eres una súper empresaria? Súper, sí. ¿Cómo supiste? Digamos que conozco una muy buena empresaria. Y tienes actitudes similares. Ah, ¿y cómo se llama ella? Lizzie. Lizzie. Sí. No la conozco. Pero la única súper empresaria increíble, linda, soy yo que conozco. Definitivamente ninguna tan linda como tú, Maddy. Ay, eres intenso. Me gusta. ¿Y ese tal, Pobedilla? Bueno, pues ahorita me estaba divirtiendo con él. Nos metimos en el jacuzzi. Estábamos así, hablando de cosas lindas. Ajá. Y luego llegó la policía. Entonces tuvimos que salirnos. ¿Te gusta cómo corre, por cierto? Sí, me encanta. Va súper rápido. Siento como que se está volando el cabello. Y eso que aún no lo llevo al taller. Ah, sí. Lo acabas de comprar, ¿o qué? Viene nuevecito. Hace unos días, dos, tres días o así. ¿Y tú de qué te dedicas? Soy comerciante. Comerciante. Así es. ¿De qué? Ah, de comercio. Un sonido interesante. ¿Qué tal la vuelta? Es increíble. Súper rápido. Tal vez deberías de subirte tú también para que te lo pruebes. Oye, Maddy, ¿no te gustaría tener una cita conmigo? Uy, ya estamos liados. Dice que lleva cinco días sin venir. Ah, vale. Ha estado fuera con unas cosas. Lo entiendo. Pero estoy liada con qué poder. No, que has estado fuera, ¿no? Y tendrás un montón de cosas que hacer y tal, ¿no? Pues no tantas. Sí, ¿y tú quieres? Estás invitada. Como para comer una hamburguesa está bien, ¿no? Pero podemos ir los tres y comemos una hamburguesa en algún sitio, ¿no? Pues, ¿qué opinas? ¿Podemos ir los tres? No. No. Vaya, no podemos ir los tres. Entonces, habrá que cancelar el plan. Vale, cancela la pobedilla, Maddy. Vámonos. Pero no te enseño mi coche, Maddy. A ver, ¿podemos ver tu coche? Y luego voy a comerme la hamburguesa. Hola. Hola. Ahí tienes una rata en la cabeza. No, en el hombro. Pero no hace nada. Qué asco, qué asco. Bueno, es que está un poco tiesa. No, porque la llevo ahí tranquilita. No sé. Oye, ¿sabes cuando hable calado o qué? ¿Puedo abrirlo ahora? ¿Van a cantar? ¿Van a consumir algo? ¿Queríamos cantarle una canción? Sí, ¿queríamos cantarle una canción? Bueno, si quieres, Maddy, luego podemos tener la cita. Ya estás. Cuídate. Chao. Besos. Pero no quería irme. Voy a entrar. Ah, bueno. Vale. Buenas tardes. Disculpe. Exijo hablar con el comisario Gordon. ¿Gordon? Sí. No sé si está, la verdad. O el que le siga en el mando. Ven por aquí, ven por aquí. Vale. ¿Dónde está? A ver. Sígueme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí, por aquí. Vale. Buen servicio. Voy a ver si encuentro a Gordon. Vale. Dígale que lo busca Leonardo Filadelfia. Y en caso tal de que no esté el comisario Gordon, quiero ver al siguiente al mando. El comisario es un gran amigo mío de Londres. Me ama. Básicamente soy como su protegido. Leonardo Filadelfia. Leonardo Filadelfia. Así es. Ok. Filadelfia se escribe. Ahora vengo. H-I-L-A-D-E-L-P-H-I-L-P-H-I-L-P-H-I-L-P-H-I-L-P-H-I-L-P-H-I-L. Leonardo. ¿Cómo es el nombre? Leonardo Filadelfia. Leonardo Filadelfia. Está aquí en comisario, está preguntando por usted. Buenas noches. Buenas noches. viene hacia aquí el comisario genial que ganas de ver una denuncia que te podemos ayudar tienes una denuncia soy el detective filadelfia comenta me quiero denunciar a que hablar con un policía no contigo bueno yo soy un detective encubierto lleva estas tatuajes lleva una una acá en la frente como se escribe acá 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 de acá de acá de acá de acá de acá de acá vale bien listo pero qué es lo que le ha pasado caballero pues es usted gente no sé supongo pues no se lo va a creer vale no se lo va a creer pero me ha robado un policía yo no me lo creo me ha robado una gente yo no me lo creo creo que está me ha robado un agente de policía me ha pedido el móvil para llamar a la comisaria y yo se lo he dejado como buen ciudadano que soy y el muchacho no me lo ha devuelto y decía y se ha hecho tonto y sabes cómo se llama alguna estriba no 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 me ha dicho nombre como le puedo decir por el leonardo el tono de su piel porque aquí tenemos tonos varios pero ganas de verlo de verdad y vamos a la oficina vamos fuera bueno si no es que con esta información poco puedo hacer y estaba se encontraba la cabeza qué alegría de verle sí lo mismo digo hola 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 no me saludaban a mí veces que me decían jefe en plan qué pasa crack sabes no no es a mí soy el comisario de esta comisaría también sí me enteré estuve viendo la tele te odian aquí bueno digamos que tuve que huir de un país y estoy aquí en marbella digo eso no lo debía decir verdad lo recuerdo lo recuerdo con las manos atrás anda está buscando mucho no 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 cheque usted y no tengo ningún solo delito me encargaré de que así fuera sí es que seguro que lo hiciste en eeuu putos americanos incompetentes de hecho sí fue en los santos y usted cuénteme que lo trajo hasta marbella bueno pues cositas cosas familiares sabes lo entiendo su esposa yo no tengo esposa su hijo no tengo hijos su padre bueno mis padres están bien están viviendo en inglaterra tampoco entonces familiar que si no son sus padres ni sus hijos mano el ex comisario corrupto de la policía de marbella eso es lo que me ha traído aquí por dios que fascinante historia estoy completamente loco verdadero el hermano nada fue el único lugar que lisi quería venir mi prometida por un barranco en los y me perdonó y nos volvimos a enamorar en los santos fue básicamente un proceso lento como de tres meses para dañar a su subconsciente y que aceptará volver a estar conmigo pero al final se hizo lo que le habrás hecho esa mujer para que se vuelva a enamorar simplemente ser un hombre completamente delicado y romántico que poco a poco puede llegar al corazón de una mujer como lisi ya sabiendo juan que le digo no no quién es a sa puedes venir a comisaría o estás ocupada no será la persona que le está respondiendo detrás de la pared no detrás de la pared así sí sí me suena alguna vez está detenido en londres me suena pero no sé qué tanto hola buenas no era la oficial que no me dejó entrar una vez a mi celda de londres correcto a la brujas pero pero será usted arpía y qué hace usted aquí en vez de su celda de londres pensé que se iba a quedar así para siempre no londres al final me aburrió y tuve que emprender vuelo a otros rumbos y luego tuve que volver a emprender vuelo a otros rumbos y seguramente en un mes o menos tenga que emprender otra vez el vuelo otros rumbos ahí como estoy yendo tanto viaje más el jet lag ya no me pesa está bien comisario perfectamente estaba acelerando los 5k let's go pero vale ganó 5000 dólares pero a ver una pregunta es usted informante o algo así así básicamente ahora pertenezco al cuerpo en eso no bueno me envían directamente de eeuu para básicamente ser el agente nuevo el agente 0 0 8 el agente pero eso es así ese hombre está orinando ahí se puede orinar acá me estaba aguantando no 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 vale pensé que se genial dios vale es que pensé que wow le sale igual ay dios mío yo también quiero intentarlo te sale como dios mío así no te sale de dios mío oigan perdón que la molesté pero se ve más fea que en londres no pero no le pegues es fea pero no mala vale vale perdón 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 vale está buenísima bueno bueno depende de cada quien se ha rehabilitado supongo no entonces no puede ser cadete porque no porque si no tiene la rehabilitación hecha no puede ser cadete bueno si gordon puede ser comisario en dos países distintos no entiendo por qué yo no puedo ser cadete porque no tiene ningún antecedente y porque es un hombre íntegro reviste mis antecedentes oficial velar y se va a sorprender vale lo voy a revisar señor recuérdeme su nombre leonardo filadelfia de oficial velar inspectora velar para usted leonardo inspectora vaya como vamos madurando gracias señor escucha que de verdad que no tiene nada no tiene ni foto le hago foto no evito la foto de perry el ornitorrico no tiene antecedentes el cabrón es verdad estoy completamente limpio soy una persona nueva a ver aparte un segundo velar a ver una cosa paseo para hacer tiempo y no le pero te estaba sacando una foto para tenerlo vale gracias te estaba sacando una foto para tener tu ficha y un segundo a ver porque un segundo a ver señor espere por favor espera no ha sido suficiente a comisario carajo pero un segundo pero un segundo me acaba de disparar esta oficina si escúchame por qué no tiene sangre en el cuerpo bueno y aquí aquí no te muevas aquí aquí pero este hombre puede pasar es alguien conocido no pues entonces no tendrá una venda si ahora te curo no te preocupes aparte un poco por allá a ver estás tomando muestra de sangre si ya tengo tu sangre ahora ya si la lías pichadísimo porque te conozco vale oficial bueno solamente quería decirles que estoy de regreso y me da mucho gusto vale les daré mi número por si en algún momento quieren hablar conmigo y se queda mucho tiempo cadete una pregunta a leonardo si uy les dejo a solas ¿tú sigues haciendo esos trabajitos que hacías en londres? sexuales ya no quizás te interese darle una paliza a un tío ah adelante ¿de quién estamos hablando? de uno de la tel el tino lara se llama el tino lara bueno de hecho ya ayer me pagaron para darle una golpiza me dijeron que un chico le había pagado a un oficial y ese chico me pagó a mí un porcentaje para darle una paliza joder pero creo que el día de ayer no estaba y me llevé a su no sé su novio joven o algo así a su novio joven un novio joven sí que sé yo es un chico de gafas que habla como señor lara señor lara entiendo sí pero le llegó o sea y le hizo algo a ese hombre nada solo lo tiré por un barranco pero luego de que estuviera completamente herido lo dejé tirado en el hospital así que técnicamente no es un delito porque me hice cargo ¿no? eh leonardo ¿me sigues en twitter? no ¿quieres que te siga? sí por favor vale sígueme tú también sasa ah sí claro ¿cuál es la cuenta? arroba hater de tino hater de tino los de marbella los de marbella media con pistolas ¿qué es esto? tino la periodista que te dejaste abornar para no noticias de marbella pero usted odia a este tal tino ¿no? con toda mi alma ahora yo también lo odio sí vamos a acabar con ese tipo juntos eh sí vamos a acabar con ese tipo bien me pondré mi disfraz de policía por cierto fue un placer verles les aviso cómo va el patrullaje oficial velar ¿quiere mi número o directamente está casada? sí vale si algún día quiere pasarla bien avícale no está casada pero está sí no estoy casada pero sí pero tampoco estoy accesible está casada con el trabajo eso dicen todas hasta cuando conocen el poder del lío Liz y yo tenemos una visión muy diferente del matrimonio comisario oye ¿y tu mujer? ¿dónde está? no sé ya me libré de ella oigan creo que ese hombre necesita ayuda yo tengo un yate oiga 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 ha sido un placer volver a verle me gusta que tenga el expediente limpio señor Leonardo gracias a ver cuánto tardo en enfuciarlo bye seguramente dos minutos adiós pero por qué pero cuál es su problema necesito un coche que del pegue como de policía pero cuál ya sé cuál patrulla motorizada disculpe oficial inspectora oficial inspectora podría salir un segundo afuera de la comisaría estoy al frente uy es que justo he salido que me han llamado para unas cositas si que le llamo en diez minutos vale estaré mientras tanto patrullando ¿ok? vale listo suerte en patrullaje compañero ¿en verdad se creyó que soy oficial? que estúpida en Londres parecía más lista ¿dónde puede haber no sé peligro en esta ciudad? ¿dónde necesitan al oficial Philadelphia? el karaoke bien voy a llegar en cualquier momento bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do and I come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do and I come for you a bum ba pa para pam pa pe a bunt down someone I'm a no ma na 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 bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do and I come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when I come for you that's me I don't even wanna do I don't even wanna do yeah disculpe señorita dime amor sabe usted que andar hablando por teléfono en vía pública es ilegal si no cuenta el permiso para hacerlo no es ilegal después de la constitución de ayer que tuvo una pequeña actualización para evitar accidentes en la vía pública constitución de accidentes pero amor no estoy conduciendo lo siento señora pero a no ser que arreglemos esto tendré que llevarla a la presión federal entre 7 a 8 años uy amor escucha se ha enfadado si claro mi placa donde donde está mi placa mi placa si que crees dejé mi placa pues agente pues entonces es que que le digo que me dices crees que esto pueda quedar entre nosotros dos por si si por supuesto ay gracias que alivio no sé nada gracias mucha suerte adios despejando operativo policial disculpe señorita operativo policial necesito hablar con usted señorita madi no le oigo en verdad no sé qué pasa vamos afuera oiga operativo policial abandonen la zona o tendré que matarlos pero si no parece usted muy policía ¿tú solo nos vas a matar a todos? soy oficial de policía señora yo hago las preguntas es usted la dueña ¿no señorita madi? ah sí esa misma la que viste ah vale ahora sí le oigo vamos a su oficina por favor ok hola 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 acompáñeme sí necesita algo hice algo malo señor oficial filadelfia por favor y no no ha hecho nada malo no se preocupe oficial filadelfia justo acabo de conocer a alguien que se apellidaba así no sabía que era muy común qué curioso cuánta coincidencia qué locura creo que se quedó atoscada esta puerta qué vergüenza pero te parece si hablamos por aquí vale sí o sea tipo aquí vale voy a hacer unas cuantas preguntas señorita madi me dijo ¿no? sí señor filadelfia vale señorita madi una pregunta rápida y sencilla ¿tiene usted novio? ah no no tengo novio ¿está buscando uno? a veces cuando se me antoja cuando tengo así como frío en la noche y que ya como que mi osito dice ya suficiente perra ya no quiero estar contigo sí como que se me antoja tener un novio o incluso ¿sabes? tengo muchas cosas que cargar aquí ¿qué? ¿qué? me estás haciendo matrimonio no me jodas ¿es en serio? madi ay dios mío que me muero no puede ser ¿es en serio? sí ¿te casarías conmigo? no, no, no conozco a ver pero déjame ver ¿es Tiffany? sí, es Tiffany ¿cuánto te costó? sorry por preguntar 200, 300 mil euros ¿qué? tienes mucho dinero sí me hice rico con un asalto que hice en Estados Unidos ay a ver tipo es que mira te voy a decir una cosa tengo un papi súper estricto de verdad lo más estricto que te puedas imaginar y a pesar de que es una dulzura y es un amor estoy casándome baboso ¿con el mosquito? no soy un mosquito soy el oficial de policía a Filadelfia y si no quieres señor que sea encarcelado en este preciso momento retírase de la zona eh, 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 eh mosquito lo primero te relaja lo segundo soy un superhéroe me hablan de usted lo tercero sí aquí superhéroe ¿qué cosa tan más es tú? ¿qué está pasando aquí? mierda a ver señor ¿qué es esto? ¡están bajo arresto! ¡manos arriba! ¡están bajo arresto! ¡ay Dios mío! ¡están bajo arresto! ¡ay! ¿qué pasa? ¡bajen las manos! ¡ay! ¿qué te pasó? ¡bajen las manos caballeros! ¡ay Dios mío! ¡bajen las manos! esperen ¿vienen por la chica o vienen por mí? a ver, a ver el oficial de Filadelfia no va a permitir esto tengo que irme tengo miedo huyo, huyo, huyo qué miedo qué miedo cuánto pánico este policía no debe... míralo 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 mosquitos vine acá no te vayas ¿qué se va? ¿qué se va? ¡viene aquí mosquitos! ¡mosquitos! voy a escapar lo aseguro adiós estúpidos ¡ay puta madre! no sube ¡cuidado! ¡cuidado! ¡Dios! comisario le puedo ver en comisaría un segundo vale cuélgame coño que no puedo disparar imbécil cuélgame vale cuélgame mierda listo queda detenido señor buen servicio compañero ¿y usted es? soy encargado del comisario Gordon no se preocupe vale le estoy esperando aquí afuera vale pues está en un operativo o sea que va a tener que esperar sí no se preocupe que todo vaya bien y recuerde que Dios esté con la policía de Marbella si Dios quiere vale si yo voy a ver quién se está pegando de tiros nada más sí yo también escuché un tiro por ahí extraño la verdad me encanta ser policía esto es genial ¿y ahora qué hago? bonito coche me podré mierda se lo llevó vale creo que el comisario está ocupado ahora así que mejor me voy a patrullar no creo que tarde mucho le aviso a ver tengo matches nuevos like 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 genial like tanta madre de cristo siempre siempre es que mi descripción dice siempre tengo el prime comisario ¿cómo está? ya está ya está estoy yendo para comisaría ¿qué ocurre? nada solamente quiero verle y decirle algo lo veo ahí enfrente de comisaría voy voy para allá vale comisario lo espero aquí vale vale adiós comisario coño patrulla motorizada lista comisario eh a ver dígame ¿qué haces? bueno es que ahora que soy millonario ya no necesito hacerle daño a la gente así que ¿eres millonario? sí porque robé un digo porque el próstata una explosión debería ir a ver qué es eso ¿no? esto es algo que pasa a diario Leonardo no te preocupes ah genial bien mucho cada hora pues si gusta empieza el patrullaje ¿pero cómo que el patrullaje? ¿tú tienes experiencia de policía? sí obvio tengo que ser racista y ya está ¿no? no es tan fácil Leonardo tienes que ir a la academia formarte tener ética y moral yo fui a la academia y gané bailando por un sueño también ¿pero qué tiene que ver eso? la academia es un programa donde básicamente la gente cantaba y creo que no importa en este momento ¿no? no sé yo si podrás ser policía ¿eh Leonardo? con tus antecedentes bueno ¿y si le demuestro que tal vez estoy hecho por el trabajo? ¿por qué se me acerca tanto comisario? es que los a ver como te digo no puede ser policía teniendo antecedentes Leonardo voy a demostrarle que he cambiado y que soy un hombre nuevo es el inicio de una nueva era más prime que nunca no se preocupe cuando detenga a alguien lo traigo inmediatamente ¿pero cómo lo vas a detener? ¿y cómo lo vas a llevar en el patrullaje? ¡Andando! tú solo estás en 38 ¿por qué se me va mi casco? a ver si me lo pongo no tiene sentido vale voy a llamar hasta Maddy y le voy a preguntar si Poverdy ya está ahí ¿Leo? ¿qué pasa Maddy? ¿qué te pasa? estoy muy asustada ¿leo? ¿qué te ha pasado? cuéntame bueno a ver es que estoy en un coche y creo que me estaban intentando secuestrar pero yo creo que está en medio güeyes Leo porque ni siquiera me quitaron el celular ¿quieres que vaya a ayudarte? bueno a ver le pasé la ubicación a mi amigo Pove pero no sé si va a venir Pove es un estúpido claramente no podrá salvarte mándame la ubicación voy por ti está bien Leo pero no te quiero poner en peligro tranquila la gente Filadelfia te va a salvar y le mostrará al comisario Gordon que está hecho para la policía ok Leo está bien ahorita te paso la ubicación mándame la ubicación y tú tranquila ha llegado tu salvador ¿prefieres que vaya un policía o un superhéroe? creo que un superhéroe me salvaría más rápido vale tienes razón perfecto te veo ahora adiós Leo debo de salvar a la tipa rica hoy se puede hacer caballito genial caballito caballito let me roll in hey team mierda ok mierda el mosca móvil no lo tengo yo lo tiene Oliver afortunadamente tengo cuatro disfraces iguales de la mosca vamos 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 la mosca está de regreso para salvar a una niña rica cuando la ciudad pensó que se había librado de su más grande protector cuando la gente incluso comenzó a creer que el peligro la desigualdad el crimen gobernaría la ciudad cuando incluso el superhéroe ya había colgado la capa incluso en ese momento la mosca seguía ahí la mosca podrá retirarse cuantas veces quiera pero nadie podrá impedir que vuelva a vestirse con el super traje todos necesitan un poco de ayuda ya sea en Estados Unidos en Londres en Argentina o en España todos necesitan de la mosca y la mosca necesita de esto porque para ser la mosca no solamente hay que tener un traje no solamente hay que tener un bonito coche y tener una voz y un cuerpo espectacular no, 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 no para ser la mosca se necesitan agallas y mi segundo nombre es agallas bueno, no pero si lo fuera quedaría chingón y eso soy yo un chingón la mosca sabe que el peligro está en todas partes del mundo y por eso es que la mosca se mueve ocasionalmente puede ser que te conozca de toda la vida puede ser que te acabara de conocer como Amadi pero si la mosca cree que eres digna para ser salvada la mosca irá por ti a salvarte soy el pan para el que tiene hambre el agua para el que tiene sed la metanfetamina para el adicto la rehabilitación para el que ya se drogó la esperanza para el que dejó de creer lo necesario para el que me necesita soy necesario ¡hey! ¿dónde está Amadi maldita rata? hay que salvarla hay que salvarla ¿dónde está? este es el de la G47 ¿dónde está? Leonardo vamos eh seamos amigos ¿dónde está Amadi? no soy Leonardo soy la mosca imbécil baja por aquí es un dominicano que está haciendo directos en Instagram contando que la gente le dé kilobits y no sé qué mierda vale mira la transmisión de este momento y tú vas a ser como el Robino ¿qué? ¿entendiste o te mato? sí, sí lo entendí vale, perfecto pero ¿cómo se llama su Instagram? no sé quién es ¡ay! por el amor de Dios ¿no sabes que estaba en directo? sí, lo busco rápido, rápido andando es que no ha dicho su nombre dominicano no sé qué no me sale no me sale puta madre así que perdimos a Amadi esto no le gustará al comisario ¿el comisario gordo? sí pero soy un justiciero rindo cueltas a la policía para limpiar la ciudad bájate de mi coche hueles raro vale, perdón ¿cómo encontraremos a Amadi ahora? la di ya te dejo mi teléfono y si tengo la ubicación la vamos a buscar no hagas nada estúpido la mosca está dos mil veces en ti si acción es así y sé que hay que hacer precisamente paso por paso ¿vale? ya, ya, ya pero no tenían pinta de profesionales ¿eh? bien así que será fácil encontrarlos la mosca lo logrará solamente damos unos cuantos minutos y Amadi estará con la mosca y luego se casará conmigo no, a ver lo de casarse ya hay que lo vamos viendo vale el pazar suyo claro recuerda a la mosca pero pone Leonardo es un amigo le pongo Leonardo la mosca no ponme la mosca no conoces a un tal Leonardo nunca has visto a un tal Leonardo ¿ok? vale ¿entendiste? ok, ok, ok si, lo entendí ya, 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 ya para que entiendas ya, 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 ya que... estoy al final tengo mi placar de policía soy pendejo ¿Hola? ¿Sí? ¿Obedilla? Sí ¿Qué tal? Sí Soy la mosca Hola Ah, vale, hola mosca, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, dando una vuelta en el coche ¿Encontraron a Madi? No, no, estamos buscando con el coche Dando vuelta por la ciudad ¿Qué? Sí, ha muerto ¿Que ha muerto cómo? Bueno, si la mosca no encuentra a la persona que está buscando en media hora o menos Directamente la mosca va a dar por muerta Ay, por Dios, pero no me pegué estos sustos, mosca Que no creo que la hayan matado Pero si era un dominicano que no se enteraba de nada Lo que quería era seguidora en Instagram Bueno, pues Madi ha muerto a base de dominicano No, no, no ha muerto a base de un dominicano, ¿no? Vale, si tienes información, avísale a la mosca No hagas nada estúpido La mosca es profesional en esto No, no, yo sé que eres un profesional Pero, pero, ¿por qué me llamas en oculto si nos hemos pasado el número? Porque soy la mosca Ya, pero Pero es que me ha pasado tu número Tengo el número de la mosca No lo entenderías Eres imbécil o algo así Ah, vale ¿Te gustaría luego un trabajo? Te puedo ofrecer un trabajo de Rajulio ¿Rajulio es o qué? Básicamente es como un asistente personal Ah, pues mira, yo soy becario en Marbella Media O sea que ya sé del tema Lo que pasa es que no podría compaginarse con mis horarios en Marbella Media Vale, sí, porque este es trabajo de tiempo completo Ah ¿Pero el tiempo completo, tiempo completo? Todo el tiempo Pero es que mi otro trabajo también es de todo el tiempo Bueno, este es de todo el tiempo Incluso duermes en la misma casa que yo Pero, ¿y siempre voy a tener que estar disponible? Porque es que también tengo que estar siempre disponible para el señor Lara Todo el tiempo, de hecho no puedes salir de mi casa Ah, entonces no voy a poder, creo ¿Qué pena? Tendrá que hacerlo a la fuerza Oficiales heridos Déjame, la mosca se encarga Vale Oficial, soy la mosca, héroe de la ciudad Necesita ayuda en algo Hombre, ¿tú qué crees? Muy bien, quiere que le lleve un hospital Sería de gran ayuda ¿Quiere que antes hiera a ese tipo y también lo lleve al hospital? Ah, pues no lo lleva a ellos Llévenos a nosotros ¿Prefiere que ese tipo escape? Eh... Sí, qué pata No tiene mucho donde ir Vale, no se preocupe La mosca se encargará de que usted esté bien Perfecto, mosca, muchas gracias Porque es lo que la mosca hace Ahora Pero si hay un doctor aquí Buenas tardes Me lo puede dejar aquí si quiere ir a ti Vale Me encargo del otro tipo, lo traigo ¡Mierda! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, oficial! ¡Ay, qué muero! ¡Ay, debería de aprender a mirar a los dos lados! ¡Carajo! ¡Gracias, oficial! ¡Ajá, tí, 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 tí! ¡Ajá, tí, 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 tí! ¿Te estás riendo de mí, oficial? ¡No, no, para nada, para nada! ¡Para nada me estoy riendo, tí! Me estoy riendo de la situación Es que no has visto nada Pero nosotros llevamos un ratillo un poco Vale Ese hombre está huyendo No le hagas caso al ceviche No le hagas caso al ceviche Vale ¡Vale! ¡A ver! Escúcheme muy bien No sabe quién le está llamando Pero probablemente sea su persona favorita De la ciudad a partir de ahora Necesito que nos veamos en la parte trasera De la... No, la mosca Ah, vale, vale ¿Dónde? ¿Dónde nos vemos? En la parte trasera de la comisaría Vaya solo, comisario Gordón Vale, voy para allá Vale, le veo ahí No hay que molestar en vía pública ¿Qué tal, Gordón? Hola, mosca, ¿qué tal? Todo bien Tengo que informarte Me he puesto un bigote Como Gordon, el de Batman, también Sí, ahora me siento mucho más En la sintonía, gracias Te lo agradezco ¿Te queda bien? Sí, la verdad es que sí Deberías de dejártelo, eh Te da más personalidad ¿Tú crees? Sí Te ves más serio Te tomaría más en serio mucha gente Eh, puto yonki Y cola Me encanta cómo trabaja la policía de Marbella Comisario Gordón De cosas de la ciudad Me he enterado de cosas últimamente ¿Cómo qué? Como que hay una mujer secuestrada Y usted y yo en este momento Nos subiremos a mi coche Y la rescataremos Se trata de Maddie La dueña de un karaoke Que se llama el Cántame Me acaba de enviar su ubicación ¿Quién la ha secuestrado? Un dominicano Que quiera hacerse viral en Instagram Joder, vamos para allá Cooper, voy ahora a comisaría Tenemos un secuestro Conduce usted Estoy colaborando con la mosca Bien Estoy colaborando con un Con una especie de Batman De los tiempos modernos Que se llama la mosca ¿Han secuestrado a una chica? Vale, vamos Voy ahora mismo En cuanto termine Qué buen coche Te gastas, ¿eh, mosca? Como es otra que tienes dinero Sí Tengo bastante presupuesto Porque mis padres murieron En un callejón Cuando yo tenía Simplemente dos añitos Hostia, qué triste Sí Y a mi madre le quitaron El collar de perlas Que tenía dentro del culo Tenía un collar de perlas En el culo Sí Y el asaltante se lo quitó Vale Entonces, a ver ¿Qué hacemos con el dominicano? ¿Lo tiramos a la cloaca O qué hacemos con el mosca? Primero hay que preservar La vida de Maddy Cuando Maddy esté bien Vamos a matar al dominicano Vale ¿Pero quién coño es Maddy? No lo sé Es la dueña del karaoke Que está secuestrada ¿Qué relación tienes con ella? Te la estás tirando La estaba ligando De hecho, le propuse matrimonio Ah, muy bien Sí Y estaba a punto de decirme que sí Hasta que alguien me interrumpió Espera Me llama Povedilla Es amigo de Maddy ¿Qué pasa, maldito simp? La Yo no soy eso Eh, la mosca Sí Tengo la ubicación Estamos de camino Voy con el comisario Gordon Que es mi aliado en esto ¿Qué? Así es Gordon y la mosca Trabajan de la mano ¿Qué? Así es En esto No lo malinterprete Vale, vale Vale, vale No, no, no Vale, adiós Se van a venir dos compañeros, eh Se supone que Maddy está por acá Maddy 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 ¿Estás ahí? Espera que me pongo el noclip Vale No, no es el broma, el broma ¿Qué es de tonto o qué? A ver, le voy a llamar Maddy, ¿dónde estás? Maddy, te estamos buscando Tus padres quieren que vuelvas a casa No contesta el teléfono tampoco Maddy Eh, mira, ahí está ¿Maddy? No, no es Maddy Es el amigo de Maddy Maddy Bien No tenemos pinta aún de Maddy La patrulla de guerrilla ¿Pero qué coño hago yo con la...? Madre mía No, no Utilízala como apoyo ¿Qué iba a hacer? Pero comisario, ¿qué haces aquí? A mí me ha llamado la mosca esta Así es, la mosca La mosca y Gordon Trabajando de la mano Mira, me he puesto hasta el bigote Poverilla Como el Gordon de las películas Ya, ya, ya Está usted muy bien Está usted muy bien A ver, es la otra montaña, mosca Aquí te he equivocado Mierda, corriendo, rápido ¡Es ese coche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Manece, manece, manece! ¡Desconfiado! Madre mía, de verdad ¡Lloré, coge! ¡Rápido, rápido, rápido! Ya, ya, si no me dejas subirme Lo vamos a atrapar, comisario Era ese ¡Comisario! Tranquilo, tranquilo Está todo controlado Sí, te copio Estoy persiguiendo ¡A la izquierda! Estoy persiguiendo un coche Referencia a color vino Vale, hay civiles colaborando conmigo No les hagáis daño, ¿vale? El objetivo es un Mercedes Un slag en GT de estos Como con calcomanías ¡Escuche! Somos la policía Y la mosca ¡Deténgase! Permiso para abrir fuego A las llantas, oficial Abre, abre fuego Hay que darle Un poco más Nosotros somos el coche El coche negro ¿Cómo coño ha hecho eso? No tengo ni idea Pues no salió Estoy bien, estoy bien No lo pierdas, comisario Seguimos disparando nosotros Permiso para pinchar a la patrulla guerrillera Sí, píchanos, píchanos Cuidado, cuidado ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Inbéciles! ¡En nombre de la mosca Y la policía de Marbella! ¡Dios mío! ¡Oh no! ¡Para del coche! ¡Para del coche! ¡Para del coche! ¡Un neumático menos! ¡Deténgase! ¡Deténgase, caballero! Escúcheme, para el coche ¡Deténgase! 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 ¡Deténgase, caballero! ¡Mierda, tenemos el coche roto! ¡Manos arriba! ¡Pero deje de golpearlo, oficial! ¡Es que no veo los árboles! ¡Manos arriba! ¡Para del coche delincuente! Ay, mía, esto no anda, eh. Bueno, está echando humo, comisario. ¡Deténgase, coño! Creo que le di a la patrulla. Cuidado, no, no, a la patrulla no. Creo que fue un error, obviamente. ¡Es un otro vehículo! ¡No me jodas! ¡Otro vehículo, otro vehículo! ¡Abro fuego! ¡No disparese! ¡Hostia! ¡Es un superhéroe! ¡Otro vehículo! ¡Aaaah! ¡Otro vehículo! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Joder, Dios mío! Voy hacia usted, comisario Gordon. Ahí está. ¡Dios! ¡Comisario! ¡No te vas a salir con la tuya, delincuente! ¡Mierda, comisario! ¡No te vas a salir con la tuya, imbécil! ¡La mosca te buscará hasta el último día! Y al final, la mosca salvó el día. Creo que no hemos podido salvar a Maddy, ¿eh? Bueno, a lo mejor está herida en el suelo. ¿Tenemos a Maddy, pobedilla? ¡Mosquito de mierda, coño! Vámonos, pobedilla. ¿Pobedilla, estás bien? Sí, jodido, pero bien. ¡No, no! ¡Él es bueno! ¡Él es de los buenos, oficial! ¡Los criminales han huido! Es el informe de la mosca. ¡Alguien cúreme! Soy crucial para la salud de esta ciudad. ¿Sí o qué? Buenas tardes, soy la mosca. Venga, levanten, que está perfectamente. ¡Ah! Gracias, oficial, buen trabajo. Lastimosamente no pudimos detener a esos tipos. ¡No, oficial, somos de los buenos! Estaba trabajando con el comisario Gordon. Ah, vale, yo que sé. Tranquilo. ¿Estás bien, pobedilla? Sí, estoy bien, estoy bien. Lo único que estoy como haciendo su truco de flotar. Ahora ya se lo han cargado al de la ambulancia. Y no sé cómo quitarlo. ¡Mi coche, carajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, que va a atropellar! ¡Hala! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ayuda! Pero, ¿quién es este hijo de perra? ¡Pero que es un doctor! ¡Pero qué hace! No se preocupe, la mosca le ayudará. ¡Foyle! ¡Arriba, arriba! ¿Tiene más, pero...? ¿Por qué vas disfrazado de privada e investigador? Buenas tardes, inspectora. ¿Qué investigador? ¿Quién es usted? Soy la mosca. Soy la mosca. Soy la mosca. ¿Este? ¿Y cuál es su saludo oficial de superhéroe? Este. Tenemos un secuestro. La señorita Maddy, dueña del carao, que cántame. Tenemos que encontrarla. En cuanto antes. Si no lo conseguimos, esa mujer estará muerta. Pero escúchame, gordón. Tenemos que hacerlo bien. ¿Este sujeto? Él es bueno también. Dice que es de los buenos. Sí, sí, Llorel es bueno. Llorel es bueno. Vale, pues... ¿Qué hacemos? Hay que moverse, supongo. Vámonos. ¿Cómo vamos a encontrar a Maddy, comisario Gordon? ¿Qué plan tenéis? Escúchame, súbete, mosca. Vamos, me voy a inmolar contra esos hijos de perra. ¿Pero dónde están? Tienen ubicación. No, pero los encontraremos. Genial. Y no, miraré sus canales. Me la suda. Comisario Gordon. Estoy hasta la polla. Genial. Genial. ¿Cómo podemos encontrar a Maddy? Déjemele llamo, a ver si contesta. Dile que te mande ubicación, así, en manera discreta, ¿sabes? Creo que por aquí no pasa el camión, eh. ¿Qué coño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ginemática? Tengo ya... Mira, es Nexus. Tengo ya la ubicación. Tengo la ubicación. Vamos, vamos. Mírale, es el Harry Callahan. Pero corre, corre. Tenemos la ubicación. Vale, voy, voy. Márcame. Tenemos la ubicación. Acaba de... Sí, 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 te puedes reincorporar, sí. Yo me he dado patrullado a helar. Esto no es un robo. Me encanta estar trabajando con la policía. Eh... Esperad, os lo miro, os lo miro. No soy yo, ¿no? ¿Dónde la tienda de tatuajes? ¿Puede ser el de los tiros o fui yo? Eh, no, yo no fui. Perdón. Es un imbécil. Debemos de conseguir a esa chica. ¿Le molesta que me drogue mientras vamos de camino? No, no, no. Genial, gracias. La droga hace daño, eh. Ay. Ah. ¿Acaso de meter un tiro? ¿A ti? No, no, un tiro de coca. Ah, no, no, no. Es metanfetamina, ni que fuera enfermo. La de la mu de aquí, de Vinegoot. La de la zona rica, abajo de la zona rica, por ahí. Ey, 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 ya en nuestra isla parados. Ey, ey. ¿Por qué han secuestrado a la señorita? No tengo ni idea. La mosca simplemente acudió al llamado. Ah, a lo que entendía, el dominicano estaba haciendo un directo en Instapik y quería seguidores a base de un secuestro. Como los que hacen tiroteos, que se quieren hacer virales. Básicamente lo mismo. Lo que hace la gente por un poco de fama. La llama pobedilla. ¿Sí, maldito simp? ¿Dónde? No soy eso. ¿Dónde estáis? Estamos viendo en este momento para la ubicación que mandó Maddy con todas las fuerzas de la policía y evidentemente, The Fucking Mosca. Pero, ¿qué ubicación ahora? Es una tienda de tatuajes cerca de una tienda de armas por el norte de la ciudad. No se introduzcan en este momento de manera peligrosa porque les van a disparar. Hay muchas patrullas ya en esto. Han hecho molestar a la mosca y a la policía. Y nadie hace molestar a The Fucking Mosca. No, yo no quiero molestar, pero quiero zarbar a Maddy. Tú tranquilo. Vamos con vosotros. Maddy estará bien. Ya, ya. Como antes, que casi la zarbo yo. Hay que buscar por esta zona. Maddy me vio la ubicación por acá. Perfecto. No hay nada, ¿verdad? No. Mierda. Sospechoso. Curiosamente sospechoso, sí. Lo diré en inglés. Suspechoso. ¿No será en eso? Hay un coche naranja caído a toda hostia hacia el norte, chicos. Con la tienda de tatuajes, rápido. Se dirigen hacia el norte, un coche naranja. Trataré de llamarle a Maddy de nuevo. ¿Es ese coche? Nah, es otro. ¿Por qué vamos en un camiónzote? No lo sé, porque es lo primero que hemos pillado, Mosca. ¿Podemos ir en un helicóptero y lo puedo manejar yo? Uf, lo veo complicado, ¿eh? No contesta, ¿eh? Si perdemos esta vida, lo voy a... ¿Escuchaste una falsa, Sabrozona? Sí, claro, la he puesto yo en la radio. Ah, genial. ¡Buen amor! Parador. ¡Neneneneneno! ¡Ajá, junto! Un sueño maravilloso, parador. ¡Au! De esos que uno nunca quiere despertar. ¿Qué temazo? Voy a sacar aire. Vale. Mira, mira, que no hay una secuestrada. No hay nada. ¡A tiempo! Y me pregunto ¿Comisario? ¡Que se lo lleve el viento! ¿Hola? Manuel Povedilla ¿Hola? Manuel Povedilla Sí, soy yo Soy la mosca Ah, ¿y por qué me llamas? Dime Tengo malas noticias para ti, muchacho ¿Qué noticias? Madeline ¿Qué? Fue encontrada muerta ¿Qué? Eso es lo que diría si lo hubiéramos encontrado Pero en este momento... ¡Joder, la mosca, de verdad! ¡Me tienen hasta la polla hoy! No te preocupes, Manuel Povedilla Me esforzaré para encontrar a Madeline Estamos trabajando en conjunto con el comisario Gordon Ya, ya me he enterado Si me lo ha dicho 40 veces Quiero que trabajes en conjunto conmigo y con mis compañeros Que somos los que sabemos de verdad hacer las cosas Porque el comisario Gordon no hace nada más que liarla todo el rato Ahora estaremos siguiendo a Madeline A través de lo que es un helicóptero de la policía De la policía, de la policía, de la policía, de la policía de Marbella Vale, pero ¿dónde van a estar? ¿A dónde van? Mándeme una ubicación Bueno, tendré que ver si es posible Vale, la mosca Una cosa Sí, dígame ¿Quieres usar un helicóptero para buscar a Madi? Usaremos un helicóptero de la policía Porque no sé si sepas, pero estamos trabajando de la mano Con el comisario de la policía Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Ya me lo ha dicho Ya me lo ha dicho Vale, yo estoy trabajando con mis compañeros de Marbella Tenemos un helicóptero y a lo mejor conducimos el helicóptero de la historia Vale, adiós Vale, mándeme una ubicación No, porque estamos en el aire Y la ubicación cambia cada minuto Vale, pues dime algo ¿Para dónde vais? Estamos viendo por encima de los edificios de la ciudad ¿Por encima de qué? Cuando sepa algo te lo hago saber, Manuel Povedilla Vale, vale, vale La mosca ¿Tenemos alguna actualización? ¿Y qué problema hay porque haya otra unidad de aire? Pregunto Sí, claro que sí lo sabía Pero si hay dos helicópteros Acapararemos más terreno, ¿no? Permiso para dispararle al chofer No, no, no De negado, entendido ¿Hay dos? ¿Por qué hay tantos helicópteros de policía? Mira, uno acaba de caer, de hecho Bueno, uno ya no hay Creo que no hay novedades sobre la ubicación de Maddy ¿La has probado a llamarla? Varias veces, pero no contesta Seguramente ya le quitaron el teléfono Estoy llamando nuevamente A ver, sitios típicos de secuestro ¿Por aquí, por la ciudad? Por la ciudad, un poco más al norte El cartel de Marbella, muy típico Es que aquí, en esta ciudad Puede ocurrir en cualquier sitio Exactamente Cuidado Estoy casi seguro que ese letrero antes decía Hollywood Aquí en Marbella, ¿no? ¡Ay! Por eso Bajo el puente que va a Industrias Bajo del mar Bajo del mar Vive contenta siendo sirena Eres feliz Eres feliz Mientras trabaja sin cesar Y bajo el sol para variar Siempre tranquilo Siempre sereno Bajo del mar Que de maso Señor Mosca, ¿qué opina De que la película esta en España Se llame Mi Reno de Peluche? Es una auténtica basura Cuando el nombre es Beberreno Dato curioso Yo conozco a Marta ¿Deberreno? Sí No creo que se hayan metido por aquí, ¿no? Es posible también Aquí dentro De los túneles estos Déjeme investigo ¡La mosca fuera! ¡Ah! ¿Dónde está Maddy? Amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No dieron respuesta De dónde está Maddy Listo Tú eres más peligroso Con una pistola Con una caja bombas, ¿eh? Listo Es cena del crimen limpia ¿Tú qué pasa? ¿Nunca llevas botiquines o qué, Mamut? Sí, ya le he curado Ah, vale, ya está Estoy, estoy Que yo llevo 140 Ay, Dios mío Habría que pillar este coche A la mejor A revisar por dentro Con el foco del helicóptero Vale Voy a recoger tu cuerpo Yo creo No hay huevos, comisario ¿Aquí dentro? Ah, no, no, no Escúchame, ¿intentamos entrar? Entremos, comisario 164 botiquines Tengo Yo creo que no, eh Comentario De aquí ya no pasamos Empujo, no empujo Nos ayudo Están bien, están bien ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia, cómo nos hemos librado, tú! ¡Corre, corre! ¿Cómo, coño? ¿Por qué no estoy muerto? Está con la mosca, comisario Gordon Es verdad Genial Madi Somos la mosca y la policía de Marbella Si estás por acá Dinos algo Madi 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 Madi, estás por acá Madi Madi Me estaban llamando No le noté nada Espérate, le ayudo No, está bien Gracias Escucha cómo se cierra un vehículo Yo también Atentos Debe de estar por acá Abate un poquito la cara Sí, un poquito por encima Solo Listo Vale, ya está Sí, estás de puta madre Rojo Los peces son muy felices Los peces allá están tristes La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Bajo del mar Bajo del mar Vive contenta Siendo una mosca Eres feliz Cuando no te cansas de volar Y la basura hay que tragar Siendo una mosca Siempre contento Yo viviré bajo del mar Bajo del mar Sobre la ciudad Hay muchos criminales En la ciudad Al montón Al montón Ton, ton, ton Y todos esos huyen ya Porque la mosca va a llegar Hay que temerle Hay que respetarle O morirás Vale, caballeros Llámenme un genio Si quieren Pero creo que estamos En una alcantarilla Eso tiene sentido Y eso no es todo oficial Creo que aquí Se tratan las heces Por eso el olor a heces Y eso no es todo oficial ¿Hay más? No, la verdad no había más Pero pensé que se me ocurriría algo Es el señor mosca Por eso nos ha traído hasta aquí Claro, tiene sentido Esperen Creo que tengo una visión ¿Ah, sí? A ver Es Sí Tengo algo Mi sexto sentido Es ¿Estás mirando algo en Twitch? No, no, no Tengo un sexto sentido ¿Campisario? Veo unas Veo unas boobies muy grandes Muy grandes ¿Cómo? Y ¿Cómo? Y rebotan ¿Qué? ¿Dónde? Es mi visión De vez en cuando tengo imágenes en mi cabeza Es lo que me imaginé ¿Sirve de algo? No, a no ser que lo hayan secuestrado En un prostíbulo Es cierto Buena idea oficial Vamos a un prostíbulo Debe de estar más de ahí Ah Vale Permiso para dispararle a ese oficial No, se ha ido corriendo al baño Una patrulla Genial Genial A ver ¡Espera! ¡Pero, pero esperen, esperen! ¡Esperen por nosotros! ¡Qué cabrones! ¡Oye! Creo que se van Oye, ¿por qué se van y nos dejan aquí? ¿Cuál es tu nombre oficial? Eh, Clara Rojo Oficial Rojo Parece ser que a sus compañeros A usted le importa una mierda Sí Me estoy dando cuenta Me estoy poniendo bastante triste ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Genial! ¡Vuelta al oficial velar, la fea! ¿Cómo la fea? ¿Cómo la fea? Fea, el prostíbulo Creo que ahí están ¿Fea, el prostíbulo? Sí, sí, te escucho ¿Me marcas el vanilla? Sí Ay, la hostia Le como fea, señor Lo siento, estoy hablando con mi contacto Manuel Povedilla ¿Tienes alguna idea de dónde está Maddy? Me acaban de llamar los secuestradores ¿Por qué no llamaste a la mosca, imbécil? ¡Que me acaban de llamar a la mosca! A ver Eh, quieren 5.000 dólares y sueltan a Maddy Vale Dígale al oficial velar que tenemos Oficial velar, dígale al comisario que la tenemos Eh, la tenemos 5.000 dólares y la liberan ¿Dónde? 5.000 dólares y la liberan Estoy esperando que me manden ubicación Necesitamos que colaboren con nosotros Los vemos en comisaría, ¿ok? Vale, cuando tengamos a Maddy vamos a comisaría No, imbécil, evidentemente antes del trato ¿Antes del trato? Hay que capturar a esos maleantes Ya, en eso estamos nosotros, mosca, claro Ustedes van Ustedes necesitan nuestra ayuda, ¿entiendes? ¿Por qué? Sí, entiendo ¿Por qué? No, estoy hablando todavía No le estoy hablando al tipo ¿Qué decía? Que por qué necesitamos su ayuda Si lo que ha pasado cuando han ido ustedes Ha sido que nos han disparado Bueno, si lo quiere ver así Yo he ido la primera vez Claro, es que, mosca, yo he ido la primera vez solo Y yo estaba tranquilo Y de repente ya Cuando hemos ido la segunda con ustedes Nos han disparado Yo en la primera me llevaba hasta bien con el atragador Que vengan a la comisaría De hecho, izquierda Vale, vamos a comisaría Vale, les esperamos ahí Izquierda, izquierda Y recto y sales Tenemos ya cómo encontrarla Le puede decir el oficial Verá al comisario Gordon Que tenemos la pista definitiva Gracias a De fucking mosca ¿Y dónde tenemos que ir? ¿A comisaría? A comisaría Y verán la puerta Llegarán esas personas Va Eh, comisario Dice la fucking mosca Que dice que va a venir a la comisaría Y que se lo debemos todo a él Que dice La fucking mosca Dígale que venga a la comisaría Y hablo con él Y que vengas a la comisaría Porque van a entregar a la chica O no sé qué Para hacer intercambio O no sé qué Sí, la verdad Que venga Que tiene que hablar con usted O algo así A ver, fucking mosca Baje Sí Pero la de fucking mosca Es un poco faltoso Para su propia persona Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Me estuve aguantando Hace un rato ¿Qué es mi coche? Hola Se ha bañado en pis Venga, venga Señor mosca A la puerta de comisaría Vamos Corra ¿Estás bien? Estaba dando un espasmo Ay, Dios mío Comisario Gordon Joder Dime Quieren a la chica Por 5.000 euros 5.000 euros Así es Vale, pues vete a un cajero Mosca Comisario Gordon Me rehuso a pagar eso yo Yo tampoco No te jode Pero ¿quién es la secuestrada? Pero ¿no crees que deberíamos De detener a esa gente? Sí, claro Pues cuando venga aquí Les metemos una mocha Vamos ¿Quién es la secuestrada? ¿La doctora? No Una chica que se llama Mari 5.000 euros Ahora se ha visto Pero pobrecita ¿Cómo la vamos a dejar secas? Además, tú no eras millonario Mosca Sí, pero Bueno, no Que son 5K para ti Leonardo es millonario La mosca, no ¿Eh? Estamos en la comisaría Esperándote en la maldita puerta Sí Estamos arriba Estamos arriba Vale Acabamos de aparcar el helicóptero arriba Bajen Vale, vamos Con el helicóptero Pues ni idea Con el helicóptero de abajo Vale Pues mi zorra Revisarlo, por favor No hay ninguna solicitud de joyería Porque solicitudes de joyería no hay No Y inteligencia no ha avisado de nada Tampoco No, no, no Me cago en la leche El helicóptero es de los contactos Ah, viene el helicóptero De hecho, acabamos de ir nosotros a una joyería Pero Santiago a la agua ¡Uy! ¡Así es! ¡Uy, uy, 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 uy! Buen trabajo Hola, soy la mosca, por cierto Eh, sí Nos conocemos de antes Mosca, un placer Vale ¿Qué tenemos, muchachos? Eh... Les acabo de pasar 10.000 euros Dios mío Buenas Muy buenas La gracia era no hacerlo ¿Y dónde está la chica? Me van a la ubicación ahora Vale Necesitamos Que nos manden la ubicación a nosotros Para cerciorarnos de que no es una trampa De acuerdo Perfecto Perfecto Vamos Pero Mosquito, tú o el jefe de policía A la mosca Y la mosca llevará al jefe de la policía Y el jefe de la policía Llevará a esta policía No tan agraciada Físicamente hablando ¿Por qué no tan agraciada? Pero ¿por qué la estás llamando fea? ¡Está agraciada! Vale, perfecto No, hombre, no lo te haces, pobrecito Sí Me he llamado feo Sí Ven, ven, mosca Escúchame Sí Dime, niño simp Creo que no es el momento de llamarme así A ver Si vamos con la policía Van a matar a Maddy Ya has visto lo que han hecho antes Cuando los han visto Te vienes con nosotros Mira, me acaban de pasar la ubicación Te vienes con nosotros Y le salvamos nosotros Y ya está Vale, yo llevo al comisario en mis brazos No, el comisario no viene El comisario tiene que ir El comisario Gordon trabaja con la mosca Batman en la mosca Ya, pero si viene el comisario Gordon Probablemente nos van a matar A ello, zimboy Comisario No podemos llamar la atención Vendrán mis brazos ¿Le parece bien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenemos que ir juntos, comisario No, 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 no Suéltame Pero comisario No podemos llevar más helicópteros Llamaremos mucho la atención Vamos todos con helicóptero Todos con helicóptero Vamos Vamos Venga, Mosquito Vámonos ya nosotros ¡No, llévenme! Ven, ven, ven Mosquito Me está poniendo nervioso Te lo juro Gracias Hola, Mosca ¿Qué tal? Mosquito este me está poniendo de los nervios ¿Va usted cómodo? No Vale, lo siento ¿Dónde es? ¿En qué parte? Para enviársela a la policía Eh, a ver Tiene que estar marcado, ¿no? Puede parar Está marcado Ah, vale Es que claro, con el este no sale Vale ¿Lo ves la Mosca? No Sí, sí que sale Pero sale harto Sí, sale Pero no sale la ruta Vuelva a la poner, por favor Voy Diría que Ah, es que no estoy en el coche La Mosca, claro Exacto A mí, espérate Te digo Mosca, joder Ya, te damos un segundo Hay que ir rápido Hay que ir rápido Hay que ir rápido Que no venga la policía Mosca, ves Sierra Blanca Que hay una tienda de ropa Arriba a la izquierda En Río Verde Vale Vale, comisario Escúcheme Justo debajo Justo, Mosca Silencio, silencio Le van a decir la ubicación Repítelo, por favor Justo abajo Repítelo El de la barba En la parte de Sierra Blanca Hay en Río Verde Arriba a la izquierda Una tienda de ropa Pues justo debajo Tirando hacia el monte Está la carretera Barranco del Pinar En la curva Vale, ok Ahí es, comisario Le vemos ahí Corre, Mosca Corre Perfecto Dale, Mosca Pero Mosca ¿Tú por qué colaboras Con el comisario Gordon? Los vigilantes Debemos de trabajar Con el comisario Como apesta, eh Mosca, coño Si quieren que protejamos A la ciudad Necesitamos autorización Yo no trabajo para ellos Ellos necesitan mi ayuda Yo soy necesario Soy un sándwich Para el que tiene hambre Una botella de agua Para el que tiene sed Soy la jeringa Para el adicto Soy la rehabilitación Para el que ya se drogó Soy necesario Si quiere una piedra Y en el camino De vez en cuando También Sí Hemos pillado las metáforas Bien Mosqueto es aquí Está acá abajo Está acá abajo A tu mano derecha Mira, donde apunta Y le le coste Lo justo, eh Vale Aterricemos Pero no, de hecho Vamos a irlo haciendo nosotros Ah Muy bien Intuyo que será debajo ¿Verdad? Perdón, ¿me habéis hablado? No, nos la van a entregar En el aire, Barbaz No, joder Debajo 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 De la carretera Me refiero, coño Ah Para echándonos a A mí también ¿Dónde es? Es un saca abajo Sí Sí, es aquí Comparte mi popete ya Aquí, aquí La acabo de poner Es aquí abajo Debajo Debajo de la carretera Vamos a la carretera Señores Que nos vamos Yo aterrizaría en el monte, ¿no? Bueno, el monte Lo que te vea mejor Para que no te vean Para que no te vean Está ahí, está ahí, Maddy Está ahí, Maddy Está sola, está sola Hay un coche debajo Hay un coche Hay un coche Vale Vale, vale, vale Cuidado Pero moja, que nos ven Que nos ven, coño Claro, aparca en la carretera Que se monte Me está llamando En la carretera Dime, Maddy Dime, Maddy El helicóptero hacemos nosotros Muélteme Sí, sí, te vemos Te vemos Apaga, apaga Que te lo cargas, eh Apaga el monte Vale ¿Qué cuño hace? No veo muy bien La he salvado Señorita Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame ¿Qué está pasando, oiga? De verdad, qué miedo Vamos, vamos, vamos Los tengo Ay, Dios mío Chicos, está el Escuchen, escuchen Escuchen ¿Sí? No importa quién me tenga Está el coche abajo Está el coche abajo Y no sé si sirven las matrículas De algo Está el coche Da igual, da igual La matrícula Vámonos, vámonos Vámonos Ay, Dios mío ¿Se encuentra bien usted, señorita? Montao, montao Vale ¿Estás bien, Maddy? Bueno, me metieron Un golpezote en la cara Bueno, no pasa nada Tú tienes la cara perfecta Seguro que ni se te nota Llamaré al comisario Traigo mi ojito Así como medio morado Ah, vale Bueno, dejémoslo Ahora vamos a que te cure, ¿vale? Ok Comisario ¿La tienes? Esta es la chica No, la tengo yo La tengo yo Ay, que me tenga Dos chicas No importa ¿Qué hace? Perdón, perdón Perdón ¿Y dónde están los secuestradores? Creo que han huido Ah, vale, perfecto Ah, no ha ido Pero ahí está su coche Oficial rojo Ay, Dios Díganme Díganle a su comisario Que la mosca le buscará Próximamente De De acuerdo Se lo diré, mosca ¿Qué le has dicho, rata rastrera? ¡Ah! ¿Quién le has dicho? Que la voy Que lo voy a buscar Próximamente ¿A mí? ¡No! ¡El comisario! ¡Ah! ¡Mirad, idiota! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Las montañas ¡Paso, paso, paso!